A través de una conferencia de prensa, la empresa portuaria nacional informó el ingreso de 14 buques internacionales a los puertos comerciales de Nicaragua. Las actividades del 16 al 22 de octubre del 2023 se atendieron 14 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 11 buques, entre ellos 4 buques containeros que trajeron productos de importación en 670 contenedores, mercaderías varias, azulejos y artículos escolares. Y se exportaron 733 contenedores, chatarra, maní, azúcar y café. Eso equivale a un total de 31.985 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros con 10.152 toneladas de gasolina, 3.772 toneladas de soda cáutica y 10.334 toneladas de diésel. Eso equivale a 24.258 toneladas. Igual se atendieron 2 buques rorros con 1.027 vehículos que llegaron al país. Eso equivale a 2.327 toneladas. Se atendió un buque granelero que trajo productos de importación 3.750 toneladas de cloruro de potasio y un buque convencional donde se importaron 4.433 toneladas de bobinas galvanizadas. En el puerto de Arlen Sioux se atendió el Charlotte con productos de importación 254 toneladas conteniendo vehículos, repuestos, equipos eléctricos y tuberías. Y se exportaron 250 toneladas de madera, frijoles, langostas y carne de res. Eso equivale a 504 toneladas. Igual se atendieron 9 barcos de cabotaje nacionales con un total de 1.000 toneladas de productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!